¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a este partido que cierra el curso balonmanístico 2021 en el municipal José Angasca de San Sebastián. Súpera Maravera Vera se mide a KH7 Balonmano Granallers en partido que cierra esta liga en su octava y última jornada que se va a disputar de forma simultánea con el resto de partidos que van a enfrentar a Guardés y Liberbán Gijón en Asangriña. A Rincón Fertilidad Málaga ante Elche, Visite Elche.com en Alaurín y Aula Alimentos de Valladolid ante Rocasa en el Huerta del Rey. El Granallers que deportivamente le ha hecho el pasillo a las vigentes campeonas de liga, a las guipuzcuanas que dirige Emanuel Álvarez de Súpera Maravera Vera con dos jugadoras en la partida como son Amaya Zolezzi y Yuri del Campo que hoy van a tener también protagonismo si el partido lo requiere y que las premia Emanuel Álvarez con este partido ante Granallers para despedir la temporada del pasillo de las campeonas y como siempre Marla Torre, bueno, detalles de calidad, de deportividad en una liga que ha ganado Vera Vera en la que hoy pues hay emotividad porque se despiden de Donosti jugadoras como Renata Arruda, como Manu Pizzo y también Nekane Teres en Granallers, también es el último partido de Mireia Torres y Laine Gómez y por tanto es un día de emotividad en el que el Vaira Vera ha querido lucir este logo, Milla Esquerra de Nooy. Muchas gracias a todos en Euskera en el que las cuadras de Milla Esquerra agradecen el apoyo que han sentido de abonados, aficionados, simpatizantes, patrocinadores que no han podido acercarse al Gasca desde el pasado mes de noviembre. Y minuto de silencio en memoria del presidente de la Federación Navarra, Jesús Aranaza. Veían ahí también en ese minuto de silencio una de las novedades de este partido, la portera Paula Simó. Bueno, en este caso pues vamos a escuchar ya a los dos entrenadores, a Ruber Cuesta y a Imanol Álvarez. Pues el partido contra Superamara Vera Vera sin duda es un partido muy 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 complicado en su pista, hace muchísimo tiempo que no pierden un partido, ellas quieren hacer la temporada perfecta sin haber perdido ningún partido y nosotras venimos con la clara intención de conseguir esa cuarta plaza. Tenemos claro que no podemos perder balones, que no les podemos regalar situaciones de contraataque fácil. En defensa tendremos que estar con muchas situaciones de salidas a pares e impares y en ataque tener mucha calma para poder que su defensa se separe y a partir de ahí poder ser verticales hacia portería. Bueno, las claves para el partido de hoy pasan por recuperarnos de la derrota y para eso tenemos que empezar muy bien, tenemos que volver a recuperar nuestra identidad defensiva y pienso que es en lo que hemos trabajado esta semana, ser capaces de echar la firma a esta gran liga que hemos jugado y que hemos ganado pero nos gustaría acabar con una victoria para acabar imbatido. No será fácil porque no va a ser fácil, enfrente tenemos un equipo que también se juega sus cosas pero bueno, es nuestro objetivo para hoy. Pues Mar, los dos entrenadores claros y contundentes, ahí tenemos el palco de autoridades donde destaco una cosa, sabemos ahí la clasificación, Granollers es cuarto con 12 puntos, Superamara Vera Vera líder ya campeón con 25, Granollers se juega la posibilidad de acabar cuarto, evidentemente ese es uno de los alicientes y veíamos ahí ese palco donde digo quiero destacar obviamente la presencia de Francisco Blázquez del presidente de la Real Federación Española de Balón Mano que acompaña a Fernando Díaz-Mintegui, el presidente de Vera Vera, Tati Garmenti, la responsable de la sección de Balón Mano del club Donostiari, directiva también de la federación, Juan Carlos Camaño, vicepresidente de la Federación Española de Balón Mano, Sergio Barcenilla, presidente de la Federación Vasca de Balón Mano y el director técnico de la misma, Aitor Urbitarte y digo esto porque Paco Blázquez, recuerden, estuvo anoche en Torrelavega entregando la copa de campeones de la división de Norplata a los jugadores del equipo cántabro ha estado esta mañana en el Palau Blaugrana entregando la copa de campeones de liga a los jugadores del fútbol Club Barcelona y ahora esta tarde está en San Sebastián y mañana viaja a Atenas para hacer también una entrega de premios en Atenas imagínate el periplo del presidente en ese largo fin de semana esta mañana he tenido la ocasión de compartir con él en el palco del FC Barcelona la entrega de esa copa con esos homenajes emotivos y hablando de homenajes, Ángel, si me permites, antes de que empiece el partido ese minuto de silencio a don Jesús Aranaz, presidente durante muchísimos años de la Federación Navarra y un gran amigo mío y muchos recuerdos de aquí a su familia pues arranca el partido en Donosti, en el Gasca con ese saque inicial para el Granolles que viste de blanco a la izquierda de sus pantallas a la derecha de azul lo hace el conjunto de Superamara Vera Vera y vamos a ver qué hace este KH7 en una semana convulsa por las noticias que han llegado al club vallesano alrededor de la continuidad o la salida de su entrenador de la entidad vallesana de Robert Cuesta ahí vemos Superamara Vera Vera, evidentemente equipo invicto el Granolles quiere romper esa imbatibilidad, hacer historia para un conjunto pues que evidentemente lleva pues esa feriolera de imbatibilidad de 37 partidos sin perder, busca el 38 y completar dos ligas completas la pasada aunque fue de COVID y esta sin encajar una sola derrota lo intentó el balomano Granolles con llana sobre pera en su primera tentativa y detuvo Renata Arruda en este caso era Castañera, era la otra Castañera, perdón, sí, llana Castañera la jugada de Gabá y perdía balón también ahora por parte del equipo local bueno, un Vera Vera como dices y como bien comentaba su entrenador donde se quieren sacar esa espinita, recuperar de esa única derrota que han tenido a lo largo de esta temporada una dura derrota en esa semifinal de Copa y por otro lado el KH7 Granolles que tiene esa esperanza de poder conseguir los dos puntos y poder optar esa cuarta plaza que debería opción a jugar en Europa, Ángel ahí va Llana Castañera, intentó ese lanzamiento, hubo golpe franco sobre la jugadora ex del Gabá, la barcelonesa y decir que también, pues que los dos equipos cayeron ante el Elche el campeón de Copa, el Granollers en cuartos, el Vera Vera en semifinales y ahí está jugando otra vez el conjunto vallesano con Julia Guareiro Llana Castañera, buscaba Yelain Gómez, pérdida de las vallesanas primera también del Granollers, contra golpea y anota el primero de la tarde Maitán Echeverría a la contra Bueno, cosa importante, ¿no? Que también estaba en la previa comentando Robert Cuesta no pérdidas de balones porque es el juego rápido lo que mejor sabe hacer el Superamara Vera Vera que es, pues bueno, sancionar entre comillas con un gol en contra al equipo que pierde ese balón, ¿no? Elain Gómez, ven ahí esa defensa avanzada de Maitán Echeverría sobre Julia Guareiro, ex jugadora también de Superamara Vera Vera el lanzamiento y el gol, golazo de Yena Castañera, 1-1 Importante también este gol para el Kachis y de Granollers en esas aspiraciones, Ángel, de hacer un buen partido y poder llevarse esos puntos Laura Hernández a la red, qué golazo ha marcado la Inicitana también Ha entrado hasta la cocina, Ángel, de un lateral al otro nadie la ha podido parar y Laura tiene un lanzamiento privilegiado y así lo ha hecho saber otra vez Recordemos que hoy se ha sumado a la lista de bajas con problemas en el hombro, Malena Cabo, la argentina, la zurda que se ha sumado a las bajas ya de María Prieto Omoyoni de Emma Boada y de Saragil de la Vega que decían que probablemente podía bueno, ha entrenado la semana con normalidad pero iba a estar en la partida aunque no iba a jugar para no forzar y estar previamente recuperada de cara a la temporada la jugadora barcelonesa Ahí va el lanzamiento también a la red el segundo de Yana Castañera 2-2 De momento de 3 lanzamientos de 2 lanzamientos 2 de 3 para la barcelonesa que pase, que asistencia de Guareiro que bien bueno, una jugadora que Julia, la cual pues atrae bastante a la defensa porque es una jugadora que lanza muy bien y al atraer pues ha podido ha podido mover rápidamente ese balón y conseguir esa superiante médica para que Yana entrara perfectamente por su lateral izquierda y que aparte también defiende muy bien porque ahora lo hemos visto como ha replegado con Elaine Gómez para que no dejaran penetrar ahí Yo si quieres te puedo decir mil cosas de Yana ya lo sabes Sí, sí, sí Ahí va ese pérdida de Vera Vera la segunda de las Donostiarras contragolpea KH7 Balomano Granayers con Julia Guareiro Ahí va Julia ¡Uf! Golpe franco con la defensa de Alba Menéndez la capitana de Superamara Vera Vera Sí, entre Alba Menéndez y Alicisario han impedido pues que Julia podía Miraya Torres lanzar en comodidad Miraya Torres buscaba y a Julia está con Yana Castañeda y Miraya Torres que hoy juega su último partido liguero se va a jugar a Alemania las próximas temporadas le deseamos mucho suerte a la jugadora de Sabadell en su aventura germana en la Bundesliga en la Bundesliga en la que ha habido una campeona española Jennifer Gutiérrez que ha ganado el título con el Dormund con el Borussia Dormund a la cual felicitamosos aquí Ángel Sí, ahí advertencia de pasivo el lanz ¡Uf! Golpe franco advertencia de pasivo el bolso levantado de los colegiados que nos hemos presentado Javier Álvarez Mata de Euskadi y John Bustamante López de Navarra esta pareja que lleva 13 años ya dirigiendo encuentros el lanzamiento Julia Guareiro en la segunda parada de Renata Arrudalais una Renata que hoy bueno, es un día especial lo hemos visto o así lo hemos podido leer de Alba Menéndez en las redes sociales hubiera un día especial para ella porque se despedía ya no solo de su equipo en Superamaragra sino de lo que es la Liga Iberdrola en la cual lleva bastantes años jugando aquí en nuestro país en la parada que hizo Renata a Julia Guareiro el gol de Alba Menéndez la capitana a la contra marcó la Zara Uzzarra y bueno, pues superado ya el primer parcial con 3-2 para Superamaragra a ver a ver Mireia Torres buscando a Julia Guareiro está con Yana Castañeda de nuevo Julia Mireia Torres circulando ese balón busca de nuevo Julia Guareiro al extremo Ona Begué a la asistencia y la vaselina que se le ha ido arriba qué lástima Anita González estaba muy bien jugado la verdad que bueno, todo el mundo pensábamos que Ona Begué podría lanzar le ha pasado ahí a Ana bueno, para dónde Nicole Wiggins compensa el necesario también interviene la portera madrileña una pérdida de balón ahora pérdida de balón del KH7 que en este caso sería la segunda sí dos para cada equipo en todo caso no pudo marcar el necesario porque se lo detuvo no pudo aumentar la renta Superamaragra ahí lo vemos ese balón detenido por Nicole Wiggins a la pivote catalana y en todo caso camino del minuto 7 dirigiendo las operaciones esta rojería con Laura Hernández en esa primera línea ahí está la ilícitana golpe franca de nuevo en esa acción que pretendía ahí contactar con Cesario esta es Ana González la malagueña ahí ve de nuevo Alba Menéndez a la red no gol gol, sí no, no, fuiste al poste padeció ópticamente que había entrado ese balón pero no no pudo notar la capitana que está hoy en ataque ahí tampoco lo hace a la mano con ayer parada de Renata parada de Renata que es la tercera sí, al lanzamiento de Llana Castañera Llana se queda en 2 de 4 Ángel, qué benita ver la grada en un día tan importante como hoy como para el Super Amara y bueno vuelvo a insistir la comunidad de Euskadi es la única comunidad que no permite la entrada de público a las instalaciones deportivas y hoy pues en el día de hoy que las jugadoras pues que deberían brindar a sus asesorcionados el triunfo de la liga bueno la copa pues no lo pueden no lo pueden hacer y lo tienen que hacer a través de nuestra de nuestra televisión y de nuestras voces a las cuales saludamos a todos exacto tercera pérdida de Super Amara ver a ver en ataque en todo caso pues obviamente habrá que estar también pendiente de el resto de marcadores sí, sí porque usted no lo está viendo pero aquí estamos con las dos consiguiendo y por otro lado estamos con con el ordenador mirando el resto de resultados de la jornada de ambos grupos exacto porque hay partidos interesantes Ángel y mira el gol de Julia de Julia Guariro que se estrena lleva 76 días en esta temporada la brasileña empate a 3 no pudo irse de 2 de la vera pero ahí estaba el gol de la brasileña de KH7 Julia Guariro celebrado ahí por Ene Vázquez en el banquillo ahí está Laura Hernández Laura que busca extremo Maitane a la red qué gran gol de la de Lejo el segundo de su cuenta particular muy bien movido por parte de de Super Amara Vera Vera ese pase de Laura saltándose toda la línea central y cómo no Maitane ejecutando maravillosamente bien y subiendo ese cuarto gol del equipo local del equipo Super Amara Vera Vera exacto de momento 3-4 gana el Ibervan en Aguarda 5-3 lo hace Málaga a Elche 2-4 lo hace Rocasa en Valladolid la contra y de nuevo letal como un puñal Teres de 3 para Maitane Echeverría segundo a la contra se va de 3 Super Amara Barabera en el 9 5-3 se va de 2 perdón otra vez innecesaria por del catch 7 Granoyers y está Maitane que está vamos de dulce 3-3 lleva vamos a ver el partido que evidentemente hay una plaza en juego donde se está jugando la permanencia el descenso de momento Zicar le gana 3-2 a Desal y también está ganando Morbedre en Pereira 4-5 y otra pérdida de Granoyers la cuarta del conjunto Vallesano ojo que se puede ir de 3 Super Amara Vera Vera pero ese balón precipitación de las donas tierras acabó en las manos de Nicole Wiggins se capturó ese balón que iba el necesario y pide tiempo muerto Robert Cuesta para dar indicaciones a sus jugadoras para el partido en el 9-46 veremos que le dice el técnico Vallesano a sus mujeres Chicas oye aquí en defensa lo primero no vayas no vayas porque está esta situación no hay situación de impar ahí claro la situación es si por eso pero porque tú estás haciendo un impar y están dando la continuidad no push stand en ataque joder les estamos regalando nosotras las situaciones tías mire te digo todo lo que sea que Yu inicie lo que están haciendo es pincharnoslo ya nos está bien marcaremos situaciones de dos falsas que quiere decir dos falso que dirás Yu dos con pivote aquí entre terceras y mire vendrá aquí como si lidera el cruce Yu te vas un poquito atrás y te metes tú aquí mire tú aquí para que venga y este pase y si no viene juegas tú después con el line tienen dos jugadoras encima siempre vayamos a jugar anchas aguanta una mica no vas a estar al ancor o amén y no regalemos balones tías venga no regalemos balones aguantar un poco decía Diana Castañeda mucho más claro arriba cuando hemos jugado posicional va bien pues si no tenemos una situación clara no la pasamos ya un poquito más claridad en lo que jugamos en ataque cambiamos Manu con Alba defiéndose allí en el dos vale si podemos cambias cambias aquí en el cano defiendes en este lado tú defiendes en este lado pero luego subes ahí en el lateral derecho vale estamos jugando meitane aunque nos pongan allí a la pivote intenta salir la central de allí ahora en el cano te quedas con la pivote para que meitane pueda salir a Giulia ¿de acuerdo? bueno pues pérdida de Renoyers pero recupera rápidamente Diana Castañeda ese balón cinco pérdidas para cada equipo ¿no? si en tan poco tiempo 10 minutos 10 pérdidas de balón cinco por cada equipo sí demasiadas bueno también a estas alturas de la temporada Ángel ya con los deberes hechos para unos y intentando hacerlos las otras ¿no? es complicado ahí va Diana Castañeda se juega mucho más evidentemente Balón Mano Granoyers en este partido tanto como la cuarta plaza y soñar con Europa que no garantiza la cuarta plaza insisto no hay matemáticamente en la plaza europea todo eso dependerá de invitaciones y tal pero bueno en cualquier caso tienes que acabar cuarto porque sexto evidentemente no te van a dar una plaza para Europa y Mireia Torres ha forzado esos 7 metros la sabadellense vamos a ver quién es la persona encargada por parte que ha hecho ese granoyers puede ser sí o navegue o Llana Sobrepera Llana Sobrepera las rotaciones ahí va Llana Sobrepera convierte marcó la jugadora de San Quirza sí en esta ocasión pudo batir a Renata y ahora es 5-4 el gol a la contra de Pizzo 7 metros para la Argentina no la han dejado subir vamos a ver esos 7 metros aquí sí que no hay dudas Adriana Cardoso y Marta Mera que es una especialista en detener penaltis vamos a ver qué hace la de las franquezas frente a la de Fortaleza adivinó la trayectoria pero Adri Cardoso no se anda con chiquitas y acaba de anotar un nuevo tanto en su cuenta particular que lleva ya 114 en lo que va de temporada que se dice pronto 114 goles de ellos pues prácticamente la mitad desde los 7 metros pero pero hay que meterlos exacto hay que ser capaces de ejecutar unos 7 metros en condiciones balón a pivote el Aine qué rosca hace y qué golazo de la brasileña mamma mía enmarquen este gol 6-5 y ahora Miren se ha encontrado Miren Moreno con un excelente Nicole Wiggins que eleva 3 su cuenta de paradas sigue juego rápido subida rápido por ambos conjuntos y en este caso pues bueno el gol del caché 7-7 golazo por parte de su pivote brasileña y en la contra subida rápida del Superamara Vera Vera y en este caso no se ha podido Miren Moreno batir a Nicole que lleva una tarde excelente también perdia de gran ayer Serena Vázquez no pudo controlar ese balón resbaló juega ya Renata Lais buscando la contra ahí está otra vez Estela Rogería para Laura Hernández que se cuela y bate a Nicole Wiggins qué gran gol de la ilícita en el segundo de su cuenta particular lleva 74 que no está nada mal en lo que vale curso ha habido ahí una falta de entendimiento en el cambio de oponente y Laura Hernández que en esto es muy viva ha sabido aprovechar y en este caso pues poder batir a Nicole 7-5 vuelven los dos de ventaja para Superamara Barabera una vez que con Elena Vázquez la jugadora Donostierra Elena Vázquez recordemos que nació en San Sebastián pero otra pérdida ahí para Granollers la séptima la contra ahí va Mirene Moreno que esta vez pues no desaprovecha la ocasión para anotar su primera diana la trijésima sexta en lo que va de curso si esta vez no ha dudado y ha lanzado ahí por toda la escuadra y ha subido ese gol número 8 para el Superamara Barabera Ángel de los 8 del equipo vipuzcuano pues 3 han sido contraataques 3 de contraataques y 1 de 7 metros exacto ahí está jugando Gile Guareiro con Elena Vázquez como decíamos jugadora en Donosti pero que se vino a Barcelona formada en Vera Vera se vino a Barcelona otra pérdida de Granollers la octava decíamos se vino a Barcelona y Elena Vázquez a estudiar la carrera de Inef y ahora quien marca es Manu Pizzo sensacional también la jugadora argentina ha engañado perfectamente a toda la defensa de la XKH7 y Granollers haciendo amago de ese pase a Maitane ha pintado ha votado y hasta la cocina como se dice normalmente Ángel nada pudo hacer Nicole Wiggins camino del Ecuador 4 de ventaja ya para Superamara Vera Vera que se mueve muy bien con este tipo de marcadores a favor 4 además Ángel en muy poco tiempo porque del 6-5 al 9-5 un parcial de 3-0 en apenas un minuto Elena Gómez Diana Castañera buscando ahí a Ana González la anita que busca de nuevo a Diana Diana Castañera para buscar ahí oh si hay área área de Laine Gómez en esa acción de la brasileña sale con velocidad a rojería la parada de Nicole Wiggins adivinó el lanzamiento de la de Usurbil si la verdad que subida rápida y Nicole que hoy pues bueno la verdad que lleva unos cuantos partidos Ángel si lo hemos podido comprobar también en varios de los partidos que hemos hecho tanto en Liga como en Copa está a un nivel muy muy apto Nicole recordemos que Nicole Wiggins es el futuro el futuro recambio una realidad ya más que presente de la portería española de las guerreras se podría considerar ya pues que de cara a París 24 apenas va a tener oposición y el lanzamiento ahora de Mireia Moreno que se ha estrellado en el travesaño se queda en 1 de 3 la Hermuarra si ha intentado una especie de vaselina si y se le ha ido se le ha ido alto pero vemos la diferencia de ritmo también entre un equipo y otro corre mucho Vera Vera y se pone mucha pausa claro bueno cada uno pues tiene su forma de jugar sus cambios y en este caso pues bueno el ritmo más pausado del catch y 7 Granoyers bueno y qué balón le ha robado ahí Mireia Moreno madre mía décima pérdida de Granoyers juega ya de nuevo a la contra superamara Vera Vera Manu Pizzo que se quedó en ataque este era Rogería para donde Nicole Wiggins el segundo que le saca a la central Guipuzcuana otra vez esta vez desde el lateral derecho qué balón a una mano impresionante madre mía y qué bonito se ve a cámara lenta sí sí se debe haber quedado pasmada Anita González cuando ha visto llegar ahí esa mano de Mirene robándole ese balón que le iba le iba dulce sí sí estuvo muy bien ahí la jugadora Vizcaína Mirene Moreno bueno pues ahora sí anotó Gana Sobrepera su primer gol de jugada el segundo en su cuenta particular lleva 62 en lo que va de curso 9-6 lanzamiento en apoyo esta es la jugadora que evidentemente todo el mundo quiere que explote y que sea pues una guerrera también de largo recorrido para las próximas generaciones ha de explotar Ángela ha de seguir ha de puntuar ha de seguir puntuando así y sobre todo pues sin prisa el primeros minutos para Mariana y el gol ahora marcado de nuevo por Alba que está dulce la gran capitana del Superamara Vera Vera Alba Menende 16 segundo gol pero un jugador que defiende más que ataca pero que bueno lleva más de 500 goles ya con Superamara Vera a lo largo de sus 10 temporadas y que lleva ya 51 más o menos en su media si no no la verdad que Alba es una enorme defensora pero también en su momento y ahora dos minutos si primera exclusión para Manu Pizzo no dudo si es Manu Pizzo no dudo ahí Javier Alvarez Mata colegiado de Euskadi de 40 años Bilbaíno fincado en Castro Reales director de banca 18 años en activo y 11 temporadas en la Sobal tres finales de Copa dirigidas contra Jun Bustamante el colegiado Navarro en Bustamante López ahí juega Mireia Torres con el N Vázquez y con Llanos sobrepera en esa primera línea en la que ha habido rotación Llanos sobrepera busca extremo pero no le llegó ese balón un décimo a pérdida no llegan a conectar con Anita González si se empeñan tal vez demasiado y y no y no vamos bien ¿eh Ángel? no 18 minutos 12 para llegar vacía portería evidentemente por esa exclusión de Manu Pizzo y Manu Álvarez no habían habido tarjetas amarillas no habían habido amonestaciones directamente la exclusión de Manu Pizzo de la Argentina y ahora tercero tres goles para Alba Menéndez sensacional la de Saraut en ataque 11-6 más 5 superamara vera hoy está disfrutando muchos minutos en ataques todo desde el principio y en este caso pues Alba Alvita lo está aprovechando muy bien y está haciendo un enorme partido tanto completo tanto en ataque como en defensa Ángel sí, sí y ahora quien lo intenta es Elena Vázquez hay golpe franco indicado por John Bustamante López Navarro de 38 años de Inuea Echeverría un golpe franco un Navarro nacido o sea Navarro Navarro no Navarro sí de Villaba de Navarra Navarro de Villaba pero afincado en Donosky administrativo junto a John Bustamante desde 2012 internacionales IHF está llamados también a coger el testigo pues de Raluis Abros y compañía y la vaselina de Una Vague pero es muy difícil que una portera de Recipe de 1-83 no te detenga ese balón ahí vemos la repetición Ángel y estaba ahí aguantando y esperándole Renata ese lanzamiento a Una y a portería hacia el superamara a ver a ver a Ángel sí sí que además va a sacar provecho de esa exclusión porque sí está en inferioridad de América puede hacerle un parcial si anota ahora y lo va a hacer no no lo hace porque Renata madre mía va a soñar Estela Rogería con Nicole Wiggins tres lanzamientos y tres detenciones de la portera madrileña Estela Rogería sí hoy va hoy la otra Capi no tiene el día con en cuanto a Nicole que le tiene cogida la medida desde donde lance sí pero mira ahí la contra de Cardoso a la red la verdad es que 13 pérdidas de balón mano a Granollers en ataque 12-6 dobla superamara Vera Vera a Granollers minuto 20 vuelve a parar el partido Ruber Cuesta segundo tiempo del técnico vallesano porque se va de 6 superamara Vera Vera es que el lanzamiento en este caso de Liana sobre pera eso quiere decir que estamos superlejos de portería que no nos están haciendo una puta falta volvemos Yu izquierda mire centro Liana derecha volvemos al equipo de inicio vale mantenemos tú estás defendiendo allí perdón tú estás atacando y defiendes de dos aquí vale Liana tú defiendes de dos aquí mire cambias con el line vale por favor en ataque primero jugad muchísimo más cerca ¿qué nos hacen? cada vez que Yu va al centro sin balón se nos suben a 5-1 perfecto juguemos en 5-1 ¿cómo jugamos atacando a 5-1? tías la 12 nos está yendo muy bien situaciones de 1 más 12 de 8 más 12 pero balón rápido Yu cuando te llegue balón repite pase rápido aquí y prel estate por dentro de esta tercera para ese pase ahí y por favor no le regalemos balones en defensa contactad segunda no os hundáis no os hundáis si tenéis pivotes va es que es 5-11 no te ha quedado 5-11 y 12 a las dos nuestras centrales solo si nos apretaran mucho aquí pero no hace falta mucho salir si no está Julia contra Yala seguimos saliendo como si fuera Julia pero no vengáis tanto a los impares jugar más atrás y más juntas eso es y muy bien las últimas a ver si hay pases directos como ha habido al principio ahora no pero de centrales a extremos nuestras exteriores tienen que coger esas están echando unos pases que las últimas tenéis que estar mucho más atentas a jugar contra ese pase ¿vale? para que en el centro nuestras cuatro centrales no tengan tanta anchura que defender ¿vale? en ataque está bien seguimos jugando ese trabajo de cruces de 5 porque a un cruce que demos bueno vamos a ganar ventaja al otro lado venga no perdamos el entrenador del equipo campeón en 53 años más de 100 partidos ya dirigidos con Superamara Vera Vera ganador de un triplete este año el triplete pues no fue posible pero ganó el otro título y ahora sí el cruce ¡uy! pues el lanzamiento picado de Anita González se ha ido por encima del travesaño 0 de 2 para la malagueña qué importante es siempre no me cansaré nunca de decirlo el juego sin balón le ha ganado completamente la espalda a Mireme bueno pues gol de Cane 3 que firma su gol número 42 en lo que va de temporada 13-6 la asistencia de Mariana Fernández espectacular espectacular y espectacular no menos espectacular el gol de la jora dando sí a Necan Eteres que hoy también está viviendo un día muy especial para ella sí Anita González buscando ahí a Diana Castañera una vegué con Julia Guareiro Julia para Mireia Torras la sabadellense votando el balón buscando de nuevo una vegué una vegué ahí con Mireia Julia de nuevo Mireia Mireia que asiste a Carmen en Prelchi ya forzó 7 metros la viguesa 7 metros ahí en ese entre Manu Pizzo y Alba Menéndez lo vamos a ver ahí repetido vaya pase el de Mireia esto sí que no lo vamos a perder la próxima temporada exacto otra jugadora de las que le gusta dar espectáculo que ve el balón mano de otra manera y el gol de Jana sobrepera el segundo desde los 7 metros para la de San Kirchner la que se tenga nacida en Sabadell y falta en ataque falta en ataque ahora deberá ver a la sexta pérdida de las donos tierras ahí estaba Marina y Fernández en acción sobre Ana González es que Ana mira 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 ha ido a chocar bueno entre Ana y Jana Castañera y el gol repetido de Jana sobrepera engañando a Renata Arruda o Renata Lice como ustedes prefieran yo es que claro como la conocí como Renata Lice en Gijón me cuesta ahora lo de Renata Ruda y ella me dijo un día pues dime como quieras porque tanto monta monta tanto Renata Renata la gran Renata la gran Renata exacto ahí tenemos a NKN Teres y a Pizzo defendiendo ese bloque central sobre Carmen Prelchi ahora en el pivote dando un descanso a Reine Gómez ahí está Mireia buscando a Jana Castañera esta busca el lanzamiento de Julia Guareiro la parada de Renata el golpe franco sobre Julia Guareiro la jugadora de Sao Paulo ahí de nuevo la brasileña Jana Castañera el golpe franco buena defensa de Ainhoa Echeverría Echeverría la jugadora que esta temporada ha crecido y mucho una jugadora como Unai o Unavegué el lanzamiento que no puede convertir 0 de 2 para la barcelonesa y otra nueva parada de Renata de Renata que eleva a 6 su cuenta de respuestas y ahora quien marca es Alba que está de dulce la capitana 4 de 5 para la de Sarauts 14-7 Jana muy bien la espalda por detrás a su oponente gran pase también de su compañera y cuando vemos aquí también la repetición el lanzamiento de Una y la parada de Renata pues minuto casi 24 vuelve a doblar Superamara Vera Vera Granollers que bueno puede estar pagando los platos rotos de la eliminación de Superamara Vera Vera que no pudiera conseguir el doblete el conjunto guipuzcuano la pasada semana era una de las era una de las opciones en todo caso y ahora sí gol de Diana Castañera que eleva a 3 de 5 la barcelonesa su cuenta 14-8 y ahora rápido y en este caso gran pase de Alba Menéndez a Elie Cesario que hace su primer gol en el día de hoy Ángel pues sí Elie Cesario la de San Juan de Spic que anota su decimocuarta Diana estuvo lesionada buena parte de la temporada se ha recuperado justo a tiempo para exportar y ayudar a su equipo en esta fase final y sobre todo pensando en ser una de las candidatas a entrar con las guerreras pues de momento empate a 8 entre Sicar Ciudad de Recife y Edesal Córdoba gana Pereda 14-13 a Morvedre y ese empate de momento favorecería a Sicar bueno es un partido importante para los jugadores la parada de Renata Lais la séptima se la ha sacado a Diana Castañeda que se queda en un 50% de efectividad de cara al gol vamos a entrar en los últimos 5 minutos con clara ventaja de Superamara Vera Vera lanzamiento al alto pero ha habido golpe francos en una mano pizzo según indicaciones por entrar por defender por dentro navegué en ese intento de lanzamiento de mano pizzo estaba dentro del área de los 6 metros navegué nada que objetar Marta Mera otra vez vamos a ver si esta vez es capaz de intentar pararle a Adriana Cardoso ha habido mucho vídeo ahí evidentemente ahí va Marta al travesaño y el rechazo es para Mireia Torres bueno pues no marcó en esta ocasión Adriana Cardoso bueno el gol el poste es también para la portera efectivamente a veces se apura tanto que se larguero esta vez ha jugado a favor en esta ocasión de Marta Mera se lo vamos a dar como bueno para Marta segunda temporada para esta portera de 20 años de las franquezas ahí está jugando Mireia Torres con el Aine Gómez ha salido también Imane Benchayab balón que vuelve a perder Balón Mano Granollers 13 12 pérdidas ya de las Valles Anas y el Icesario que fusila a la red 6 de esos 16 goles de Vera Vera en contraataque jugada muy bien entre Adri y Eli y bueno gol ya número 16 que vuelve a doblar es que claro vuelve a doblar en este caso el marcador al KH7 Granollers madre mía 12-6 14-7 ahora 16-8 y otra pérdida de Balón Mano Granollers y la contra de Mireia Moreno que vuelve a lanzar el balón al travesaño se queda en uno de cuatro la ermoarra madre mía y otra contra y la verdad es que bueno lo que decía en la previa perdida de Balón que pueda tener el KH7 de Granollers es ante un equipo que lo aprovecha a la perfección entonces bueno en este caso pues ha tenido suerte y entre Nicole y el larguero pues han evitado ese gol de Mireia en el grupo por el título Guardés 12 Liberbank 10 Rincón Fertilidad 13 Visit Elche VisitElche.com 10 y Aula 16 Rocasa 14 Aula también quiere esa cuarta plaza de Granollers que sería evidentemente pues la situación histórica porque digamos que ahora mismo como está la clasificación primero ya definitivo es Superamara Barrevera segundo ya definitivo es subcampeón Guardés y el tercer puesto ya también matemáticamente es para Rocasa con lo cual pues a partir de ahí hay esa pelea por el cuarto puesto entre el Aula y KHS de Granollers que hoy de momento no lo está teniendo bastante peor que el Aula Alimentos Valladolid sí, sí en todo caso ahí está jugando otra vez inventaba ese lanzamiento Julia Guareiro es que hay en medio Ángel entre Alba Eli y Mano es imposible prácticamente a mí casi me daría hasta miedo sí ahí va de nuevo Guareiro y ahora sí anotó Julia su segunda diaria en su tercera tentativa para Alex de Peñeiros eso es para que no vuelva a hablar 16-9 16-9 Marcos Julia Guareiro una de las jugadoras que la pasada campaña fue elegida en el 7 ideal como mejor lateral izquierdo de la Liga Carreras Iberdrola vamos a ver Ángel que entramos en los dos últimos minutos de esta primera parte exacto y 7 metros provocados porque no quien va a ser por la Capi por la Gran Capi hoy hoy está de dulce se ha quitado a la espina de decir bueno yo no solo soy jugadora que puedo defender también puedo atacar mira mira recordando pues bueno de siempre exacto y otra vez anotando Mano Pizzo ahora sí la Argentina que también es especialista en ese tipo de lanzamientos lleva su segunda Diana su marcador la de Bernal sí decía otra vez estaba Marta Mera en portería intentando evitar ese gol y en este caso Manu pues a pesar de que le ha adivinado por dónde iba el lanzamiento ha podido subir ese gol número 17 un 17-9 en el marcador falta Ángel pues de un minuto para finalizar esta primera parte exacto entramos en ese último minuto Julia Guareiro busca el Aine Gómez y anota segundo gol para esta jugadora de Fortaleza que fue campeón del mundo en 2013 con Brasil y ahora Nicole que firma su octava superón su séptima parada en este caso ante Elie Cesario Elie Cesario que se queda en dos de cuatro bueno pues ahí vemos el gol del Aine Gómez entre brasileñas andaba el juego Ángel Julia a Elie y Elie que marca a Renata 17-10 en el marcador y ahora la parada de Renata la octava a Julia Guareiro la contra y el gol de Adri Cardoso el tercero de la brasileña 18-10 resultado que veremos si es definitivo porque Diana Castañera lanza y anota también Diana Castañera sobre la cocina su cuarta Diana batiendo a Renata Ruda para firmar el 18-11 con el que nos vamos al descanso Mireia Torres la que ha sabido aprovechar estos últimos segundos su primer gol y marcar ese primer gol y sobre todo pues bueno en unos escasos segundos que eso sí que es un fallo enorme en la defensa del superamara vera vera y un acierto en este caso y la habilidad de Mireia para lanzar una mala que la ha hecho pues el gol de Mireia Torres que supone el trigésimo primero en lo que va de temporada para la jugadora de Sabadell nosotros hacemos una pequeña pausa volveremos cuando comience el segundo periodo desde el Gasca hasta ahora de nuevo con todos ustedes desde el José Angasca a punto de comenzar esta segunda mitad en el coliseo guipuzcuano de superamara vera vera arranca ya este segundo periodo pulso la bala en movimiento Ainhoa Echeverría en esta segunda mitad en la que vamos a ver si Granollers ofrece una mejor cara solo 11 goles en el primer tiempo Sí un Granollers que ha de mejorar bastante si quiere pues bueno meterse en el partido e intentar pues darle algún susto al superamara vera Estela Rojería intentaba penetrar ahí le cerró el paso el Aina Gómez ahí tienen a Yana Castañera Estela Rojería jugando con Mariana Fernández ahí va la brasileña que convierte su primera Diana ha tardado 31 minutos en marcar el primero la de Ex de Molden 83 lleva en lo que va de curso ha sido en la primera parte no ha podido materializar ningún gol y también por otro lado vemos un cambio en la portería del KH7 Granollers descansa en este caso en esta segunda parte Nicole y entra Marta Marta Mera En el lanzamiento Elene Vázquez no pudo anotar la Donostiara buena defensa de Laura Hernández juega de nuevo ahí Elene Elene buscando a Julia Guareiro balón para Diana Castañera otra vez Elene y ahora sí Elene Gómez anotó su tercera Diana para la brasileña de Fortaleza Gran pase el de Elene y perfecto esta jugadora brasileña está aquí la respuesta de Eli Cesario en la otra área el tercer gol también marcado por la catalana bueno ha ganado la espalda a la defensa del KH7 Granollers que estaba bastante avanzada y Eli pues ha desplazado muy bien por esa línea 6 metros y ha marcado su gol número 3 no con este partido 3 de 4 para ella una jornada en la que falta en ataque perde ahora este balón de Romoyers en ataque lleva ya 14 pérdidas las mujeres de Robert Cuesta balón para Alba para donde Marta Mera el primero de la de las franqueasas paradón y noticia porque es el primer lanzamiento el segundo el segundo creo que está en 4 de 6 el segundo que falla Alba si no me fallan las cuentas vale yo antes no discuto yo creo que tengo un puntito ahí en todo caso es igual paradón de Marta Mera eso está claro paradón que es lo que influye pero es igual no le vamos a restar ningún mérito al partidazo que está haciendo la capitana Alba Menéndez y a las pérdidas que llevan ya 15 de Granollers de KH7 que están condenando a las vallasanas por 6 que se quedó si se quedó anclado en 6 vera te acuerdas ahí estábamos por el 5-5 en el momento 5 pérdidas de balón cada uno y ahora pues mira la diferencia es abismal en este momento en las pérdidas de balón Mariana Fernández que golazo de la brasileña que como empieza a enchuparse no va a ver quien la pare si está bueno en esta segunda parte está bastante más acertada que en la primera y de momento lleva 2 lanzamientos 2 goles y ahora golpe franco y Capicúa en el marcador 21-12 21-12 en la numerología pues ahí tienen un marcador Capicúa Irene Vázquez jugando con Julia Guareiro ahí aparece Diana Castañera que lanza golpe franco golpe franco sobre la ex Dalgabá en este caso todo esto decirse también bueno lo comentaremos hemos hablado de la jornada del grupo por el título del grupo por el descenso ahí está Julia Guareiro lanzando y anotando fantástica Julia Guareiro su tercera diana para la de Sao Paulo 21-13 decimos que también se está disputando la fase de ascenso para conocer qué equipo va a ascender y qué va a estar la próxima temporada dos equipos que van a estar la próxima temporada de los cuatro que van a ascender subiendo jugando en Logroño exacto y a priori Sporting Manola Rioja Sanbaro Humboldt-Sankirce Bolaños y Zonzamas de Lanzarote podría haber dos equipos de Lanzarote la próxima temporada si sube Zonzamas y se salva Zikari Paradón ahora Ainhoa Echeverría de Marta Mera el segundo de la Vallesana no pudo marcar Ainhoa Echeverría el que Paradón otra vez hubiera sido su vigésimo sexto gol esta temporada para la de Villarsun y Paradón de Marta Mera y todo hay que reconocerlo y ahí en los seis metros espectacular ahí va Julia Guareiro buscando de nuevo la complicidad de Lene Vázquez que hoy también pues juega en Donosti ante su familia imaginamos su gente no pueden estar físicamente en el Gasca porque como decía Mar no puede haber público en las gradas de este pabellón con capacidad para dos mil espectadores pero obviamente sabe que siempre que sube a Donosti ella se ha formado aquí en Vera Vera y es un partido especial aunque ella ha tenido que venir a estudiar a Barcelona siempre es especial volver a casa Tinex y fisioterapia el lanzamiento y el gol otro más bueno pues lleva cuatro ya Julia Guareiro dos en cada periodo otra jugada que también si se calienta sí perde el balón pues mira la séptima de Vera Vera y ahora otra de Granollers que se precipita eso es lo que no lo que no puede ser lo que no puede ser exacto cuando vas a remolque en el marcador recordemos que otra de las cosas que nos gusta destacar que este es el duodécimo partido de la historia entre Superamara Vera Vera y Granollers domina ampliamente la historia los cara a cara Vera Vera con diez victorias Donosti Arras y una catalana pero es que evidentemente en Donosti nunca ha ganado el Granollers y ahora otro gol 22-14 de Mariana Fernández que lleva ya también tres de tres en este segundo periodo enorme lanzamiento de esta jugadora que potencia de salto que potencia de piernas tiene Mariana que el otro día Ángel estando en Canarias cuando acabó el partido tuve la oportunidad de estar y estaba destrozada en esa semifinal destrozada lloraba como una niña pequeña de verdad bueno mira otra pérdida de Renollers 17 la contra y el gol de Maitán Echeverría que es un puñal al ataque esta sí que lleva cuatro de cuatro y los cuatro de la misma factura prácticamente Maitane es que no se arruga ante nada ni ante nadie tiene una fuerza y una que sube ha subido ahí de los cuatro que lleva tres de contraataque claro seis y medio de esta reanudación intenta percutir ahí busca la asistencia y a la madera el lanzamiento de Laine Gómez se estrelló en el poste ese lanzamiento de la jugadora brasileña balón que recibe la vaselina y se la ha cazado Marta Mera rompe su cien por cien Maitán Echeverría tercera parada de Marta ha estado muy hábil ahí y ha reaccionado ha salido a reaccionar y coger ese balón a una mano al lanzamiento intento de vaselina Maitane enorme la parada de Marta Mera tiempo muerto de Robert Cuesta para leccionar a sus jugadoras ya no estás fuera estás en la derecha estás en el centro vale Prezi hacemos cambio ataque defensa con Mire Elene defiendes de dos allí vale chicas vamos a meter situaciones de que pase extremo vale con pivote aquí nos están subiendo si nos sube el exterior te pones delante vale siempre trabaja por delante Yu busca antes de tu atacar si tenemos este pase vale antes de tu atacar este pase si no si están arriba le das balón rápido a Mire giras y mire atacas fuerte para que venga esta tercera y juegas aquí con Elain después situaciones de 9 y situaciones de 6 por la izquierda para ir a buscar a la tercera de la derecha vale Elain tú estás aquí 2-3 Yu punto fuerte Elene aguanta abierta vale vamos tío muy bien en defensa chicas podemos salir en los unos y en los ochos y cuando Elene por ejemplo está casi andando y bota tienes que saltar de ese cruce como la que la ha robado porque no le diera tiempo a ir a ganar a ese espacio siempre presiónale si ocurre que Julia está en el centro con Alba hostia darle un pasito antes y ir fuerte a esa ayuda que la lanza aquella extremo a ver si mete en los contraataques las dos la de Esther y la de Alba hostia es que llegamos tan rápido y allí queremos en 3 metros en carrera soltar 3 pases que es muy complicado un poquito antes y si no ataca ataca al espacio la que le ha dado a Mari ataca al espacio bueno pues llegó el primero de una en este lanzamiento en su tercera tentativa para la interacción española 23-15 y ahora la respuesta también por el corto de Maitán Echeverría que nota su quinta diaria en este partido y está también de dulce la de Lezo es que no te dejan tiempo ni a respirar van súper rápido y apenas te da tiempo a celebrar el gol y ya están por el corto madre mía como vio ahí el hueco la canterana bueno decíamos que claro que es un partido ahí va Mireia Torras buscando pivote la parada de Renata pero el rechazo ha sido para una Begué muy atenta el aire no pudo marcar otra vez ahí la brasileña se queda en 3 de 5 decíamos y claro que Robert Cuesta ha vivido una semana convulsa porque el martes salió publicado en el portal de Balomano Femenino Deporte 100 que el destino de Robert Cuesta la próxima temporada a Rocasa después de que Carlos Herrera hubiera anunciado que no continuaba la próxima temporada en el conjunto de Telde y a partir de ahí pues la semana ha sido muy convulsa en Granollers con esta noticia que ha afectado de lleno al técnico Vallesano a él y a todo evidentemente su entorno y al club que preside Josep Puchadas ahí está intentaba el lanzamiento Mireia Torres no pudo conectar tampoco con el Aine Gómez la pérdida de Granollers lleva ya 18 el equipo catalán ahí contragolpea Estela Rojería recupera ese abrón Alba Menéndez que le pone la pausa sí ha intentado muy rápido ha defendido perfectamente el KH7 Granollers y bueno ha pausado ese ataque Estela Rojería y vamos a ver ahora en el ataque posicional del equipo de Donosti Alba Menéndez Estela Rojería Mariana Fernández a Estela y la pérdida de Superamara Vera 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 la segunda esta segunda mitad la octava en lo que llevamos de partido camino del 9 de la reunión pero claro lleva 9 de ventaja Superamara Vera Vera en el marcador si puede permitir ese tipo de licencias con semejante diferencia 9 goles de diferencia y por otro lado pues 8 pérdidas de balón del Superamara Vera por 17 si no me equivoco Ángel si los números nos cuadran 17 yo tengo 18 18 puede ser uno arriba uno abajo pues de de granoller y son muchos es un castigo duro ahí recibe el Aine y ahora sí anota con ventaja la pivote de fortaleza su cuarta Diana 24 16 otra jugadora que también abandona y Laura Laura Hernández también sumándose a la fiesta 3 de 3 para la ilicitana 25 16 decíamos luego otra jugadora parece ser que abandonarás las filas del Cachis y Tegroñes ¿no? El Aine sí bueno a ver de hecho la semana pasada en el último partido de liga antes de la copa les hicieron un homenaje con lo cual ya más claro el agua incluso Mireia Torras ha anunciado que se va a la Bundesliga el Aine no ha anunciado destino no ha dicho dónde va a jugar la próxima temporada se supone que va a ser en el extranjero pero porque es una jugadora que tiene mucho cartel en Europa y puede jugar en cualquier equipo de Champions que se lo proponga y obviamente pues igual que Renata Lais quiere ir a crecer y se habla de que irá a Hungría y el lanzamiento ahora es de Mireia Torras el segundo de la sabadellense que anotó el segundo de su cuenta particular supo aprovechar muy bien esa indecisión indecisión defensiva para anotar su segundo gol Mireia Torras pues ahí disfrutarán de ese tipo de penetraciones en Alemania en la Bundesliga la próxima temporada se mira pues a jugadoras como Jenny y como Irene Espino la que ha acabado sexta la mejor clasificación del Neck al Sumer en lo que va de Bundesliga invasión del área de los 6 metros la novia Echeverría no vale el gol la jugadora de Yarsun pérdida de Vera Vera en ataque y ahora golazo madre mía el gol de Yana sobrepera el cuarto de la de San Quirza que supongo que también estará con el rabillo del ojo pendiente de lo que haga el San Quirza en la fase de ascenso su equipo de del alma el cual ella se ha criado se ha formado y en el cual pues se vive bueno ella vive en Sabadell que está tocando tocando hay que cruzar un puentecito el padre es Sabadell bueno otra pérdida cuatro consecutivas es súper maravilloso a ver a veremos si para el partido y Manuel la parece o no ahí estaba en esa situación intentando aguantar ese balón como gata panza arriba Carmen Prelchi la viguesa que ya vuelve al banco para dar entrada creo en el lateral a Mireia Torras bueno la centrada ahora dirigiendo las operaciones con Yana Castañera y Yana sobrepera en los dos laterales un Granollers que por cierto tiene tres bajas importantísimas que ya las tuvo en la copa obviamente hay esa pérdida de Granollers la decimonovena la de Lea Koffler la austríaca Lora Sarandeva la búlgara y Martina Capdevila que es un referente y una jugadora de mucho peso en el vestuario cuando anota ahora Laura Hernández su cuarta diana dos en cada periodo para el Lícitana 26-18 si, bajas importantes lo que tú decías del catch y siete Granollers Ángel obviamente también las tiene Vera Vera porque no han de andar con chiquitas que Emma Buada María Prieto Mullón y Sara Gil de la Vega son jugadoras que cualquier equipo quisiera tiene tres enormes fichajes para el año que viene luego hablaremos de ello cuando acaba de marcar ahora Elaine Gómez habla si quieres de fichajes porque confirmados que yo sepa solo está el de Juneloidi por esa demarcación de Manu Pizzo pero claro hay que anunciar ya también supongo que esta semana quién relevará en el pivote y quién hará lo propio en portería con Renata Lais bueno yo os decía que es un lujo tener estas tres jugadoras son tres enormes fichajes que va a recuperar el equipo de Manu el equipo de Tati Garmendia de cara para Don el cuarto de Marta Mera de cara a la temporada que viene luego independientemente de los fichajes que se puedan anunciar o que se puedan confirmar que está claro que a lo largo de esta semana serán muchísimos entre bajas intercambio de jugadoras en club y sobre todo pues bajas bajas por jugadoras que ya nos dejan en el balonmano de la Liga de Verdol Ángel si me permites como pueden ser Necaneteles en este caso Ana Isabel Martínez que la semana pasada en la Copa de la Reina tuvo un enorme homenaje y Tidara Trojaola 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 Tidi Tidi con lo fácil que no lo hubiera puesto siempre el nombre fuera la broma Sánchez en el gol de Mireia esa vaselina de la sabadellense tres jugadoras importantes que nos dejan que cuelgan las botas para dedicarse a otros menesteres bueno pues uno a la medicina la otra su vida laboral bueno en Colerga son las tres van a emprender vidas diferentes a lo que es el balonmano el lanzamiento de Alba al travesaño también Aridian Rodríguez hemos sabido que ficha por Porriño esta semana aquí hemos dicho ya que Juneloidi viene a deja zuazo y viene al conjunto de Vera Vera de Superamara también otra jugadora que deja zuazo en este caso el Zubileta Evolution en zuazo es Mayi Ayala es portera Mayi Ayala y en todo caso Mayi también se dijo en su momento cosa que está pendiente de confirmar por parte de la protagonista y de Vera Vera si realmente va a ser la que coja el reloj lo que sí que hay un cambio que te he leído es que África se empere ficha también por Elche por Elche ese es un fichafazo de Elche que va a tener a Bea Escribano y a África se empere y ahora tiempo muerto de Imanol que ha visto como su equipo se ha atascado un poquito en los últimos instantes no le gusta el técnico de Hermoara esa situación y vamos a ver que le dice a sus jugadores vamos con Alba en el centro Manu lateral derecho Adri allí defendemos Alba aquí de segunda Necane y Manu en el centro oye no está el partido terminado hay que seguir defendiendo nos hemos empezado a quedar quietas no sé si van en pasos o no pero nosotros nos hemos dejado de mover hemos empezado seguimos haciendo mucha presión arriba pero cuando nos atacan ahí estamos quietas sigamos moviéndonos hay que seguir trabajando defensivamente va hay que seguir trabajando defensivamente porque Granoller se ha puesto a seis a ver sigue siendo una distancia cómoda estas caras sí que me gustan estas caras sí que son de competir el partido tías en defensa Jana haces el impar bien saca la mano pero después no te vayas a seis metros que no tienes a nadie te vas del impar a par pero con esta mano no hace falta que estés en once metros estás en nueve solo para cortar este pase y que la lateral se tire más para atrás todavía ¿vale? Ona atenta a los impares que tú misma te estás autofijando muchas veces y llegan aquí las continuidades en ataque situaciones de rusa más tres tú a quién has fijado ahora a la tercera por lo tanto tres contra dos a la izquierda tenemos no juegues con pivote juega aquí con la extrema otra vez ¿vale? repites pase bueno lanzamiento ¿no? y el gol de Mariane de Mariane Fernández que lleva cuatro de cuatro en esa segunda mitad aquí el profe Gabilondo que obviamente don Pedro maestro es también en lo suyo y sabe un rato de esto claro nos observa que la ausencia de Malena Cabo en ese lateral unido a la de un María Prieto Mollone que está lesionada hace por eso que hoy Alba esté teniendo más protagonismo que en ataque buena observación y que golazo que caderazo que caderazo de llena sobre pera lanzamiento el quinto de la sabadellente de la de San Quirza que fuerza que bien ejecutado ganándole esa esa cintura Alba Menéndez y va lanzando de abajo arriba y perde de balón sí está claro está claro lo que nos decía nuestro compañero pues que ambas bajas son importantes una ya venía a lo largo de la temporada otra la de Manera Cabo que ha sido pues a raíz de lo de la copa un golpe en el hombro y pues en esto Alba lo está aprovechando muy bien la Capi que está aportando su experiencia hoy doblando esfuerzos está aportando esa experiencia y sobre todo esos lanzamientos esos cuatro goles que lleva en la primera parte y gol de Ona Beghe ahora en esta segunda Ona Beghe que anota su segunda bien a los dos en este segundo periodo para un 2 de 4 para la jugadora barcelonesa vamos a ver se pone a 5 ahora Ángel sí pone ese 27-22 veremos si le da la gasolina le da el turbo para atrapar a Vera Vera bueno decía Robert Cuesta estas caras ya son otra cosa las caras son de competición y vamos a ver hasta que son capaces de apretar al equipo de Onostierra hay tiempo queda tiempo el partido todavía no está resuelto y recuperó ahí ese balón Manu Pizzo y ahora no perdía otra pérdida otro más de Vera Vera lleva 12 de ellas 6 en cada periodo y vamos a ver si Renoyer se pone a 4 y le mete algo de presión a Superamara Vera Vera al campeón de liga en una jornada en la que estamos pendientes de otra serie de marcadores donde pues Guardés le gana 20-19 el Iberbank en la Sangriña empatan a 20 en la Orin en el Limón Málaga Rincón Fertilidad y Elche VisitElche.com perdió ese balón a la Granoyers ¿no? sí ya no sobrepenas intenté pasar y vamos a ver ahí Mariones Fernández que encuentra en el Cane Teres y anota la de Andosilla su segunda Diana una en cada periodo el día en que se retira del balón Manuela Navarra y también en el Huerta del Rey de momento está ganando Rocasa 27-29 a Aula con lo cual estos marcadores favorecen a que Granoyers pese la derrota pudiera mantener esa cuarta plaza porque se quedaría con 12 puntos Rincón Fertilidad con el empate no igualaría Aula está perdiendo y se quedarían Valle y Soletanas y Andaluzas con 11 puntos por detrás de Granoyers con lo cual a pesar de la derrota a pesar de la derrota cuidado porque vamos a ver si otros marcadores no favorecen a que Granoyers pueda conservar esa cuarta plaza con la que se presentó Algasca antes de esta jornada bueno vamos a ver cómo se plantean estos últimos minutos en todas las canchas Ángel evidentemente ahí está Janasov oh qué golazo la ha metido por toda la escuadra Janasov para pera cuatro seis goles tres en cada periodo cuatro de jugada dos de siete metros 28-23 desde el extremo Adri Cardoso por el corto a la red también marcó su cuarta Diana primera de segunda mitad la de Fortaleza y bueno ha intentado ahí ¿no? ese corte de balón pero bien jugado en este caso por Superamara Verabera que recupera los nueve los seis de ventaja a once de la conclusión en el cuarenta y nueve de nuevo Mireia Torras dirigiendo las operaciones buscando ahí el Aine Gómez Janasov ya no sobre pera otra vez Mireia le resbaló ese balón pero juega ya y combina con Ona Begué Mireia Torras el balón está ahora escurridizo falta algo de pega no 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 falta pega no para el Aine de espaldas a la revanquilla pero golpe franco golpe franco agarrón de camisita dice John Bustamante López más que resbaladizo Ángel es el exceso de pega muchas veces a veces es el exceso de pega es el exceso de pega no se adapta bien ya te digo yo que eso de resbalarse es un poco complicado con la cantidad de pega que usan las jugadoras una B que cambia de lado recibe Anita nada pasivo estaban en pasivo han considerado que había había y también área ¿no? a ver qué ha pasado ahora que dice Javier Álvarez mata si se haré pues es decimotercera pérdida de Vera Vera por 22 de Granollers y se disculpa a Enekane se había pasado de frenada ¿no? se había pasado y al intentar lanzar girando le ha dado en la cara a Marta Mera y se ha disculpado inmediatamente aceptando también la gran portera de las franquezas Marta últimos 10 minutos le quedan a la temporada menos de 10 minutos 21-23 para que bajemos el telón de una temporada que ha sido fantástica con 21 partidos de 22 porque el 22 no nos dejó dar la pandemia lamentablemente en esa jornada y hemos hemos estado aquí con Marla Torre toda la temporada en San Cugat comentándoles esta Liga Guerreras y Verdola que ha sido un auténtico placer bueno detrás de un éxito Ángel que con la pandemia se haya podido realizar y y poder acabar pues todas las ligas ¿no? prácticamente balonmano en especial la que estamos retransmitiendo eso ya es noticia Ángel y es noticia importante ¿no? y luego evidentemente pues una liga típica este año pues con 14 equipos con 10 no con 14 no perdón con sí con 4 partidos menos que han tenido porque claro como no ha sido 16 equipos no ha sido una liga al uso ahora la parada de Renata Arruda la contra y anota como no Laura Hernández con esa carrera su quinta Diana una liga con 16 equipos con dos grupos diferenciados y y bueno una una temporada en la que pues bueno hemos podido disfrutar a través de de teledeporte de los partidos y sobre todo disfrutar de un equipo como en este caso es el superamá la vera vera imbatido Ángel imbatido que hay que hay que que se dice pronto hay que ponerlo en el traslantes imbatido ha conseguido una liga más para su sus vitrinas ¿no? y ahora gol el quinto de Julia Guareiro 20-24 ahora es Mariane también espectacular de brasileñas anda la cosa quinto gol de Mariane de la de Niteroi los cinco en esta segunda mitad 31-24 no permite superamá la vera que cada chiste balomano se acerque en el marcador vaya dos jugadores más fuertes tanto Julia como como Mariane últimos ocho minutos en esta jornada en la que también estamos pendientes del descenso Cicar Lanzarote Ciudad de Recife sería equipo de Liga Guerreras Iberdrola de momento le está ganando 19-17 Adesal también Morbedre está haciendo los deberes en Santander está ganando aún Atlántico Pereda el conjunto del puerto de Sagunto 25-30 conjunto Saguntino en la albericia ahí va el lanzamiento la parada de Renata lleva 11 la brasileña el rechazo es para Una Begué y el tanto de Una Begué que suma su tercera viene de 5 intentos 3-3 en esa segunda mitad 31-25 había cogido sola Una Begué ese lanzamiento y esta vez sí ha ejecutado perfectamente y ha batido a Renata y pone aprieta pues otra vez a 6 esa diferencia en el marcador 6-7 minutos bueno no hay que luchar pues ojo porque tenemos noticia ahí anota Necane 3 su tercera Diana en este partido las 3 en esta 3-3 en este partido para Dex de Álva de Porriño y Chaco actualmente en Vera Vera desde hace tres temporadas pues ahí estaba Necane 3 anotando esa Diana y bueno pues en este partido decíamos que había noticia luego lo comentaremos porque no defiende pero sí ataca ha salido una de las jugadoras de la base bueno la vemos ahí en el extremo precisamente creo que es June del campo la extremo izquierdo que es hija de Lorena Blanco que fue jugadora de Vera Vera y Elaine Gómez acaba de anotar el 31-26 un nuevo gol de la brasileña que lleva 6 pero un total de 42 en lo que va de curso pues decíamos mira aparece ahí en ese extremo y también a dirigir al equipo Amaya Soletsi Aguirre central de Viriatou de Iparral del País Vasco francés una jugadora también que debutó en la décima jornada en contra el Lanzarote Puerto del Carmen jugadora de 1-67 que ha marcado ya un gol pero la pérdida ahí de Vera Vera no, parada de Marta Mera al intento de rosca de Adriana pues la quinta parada ahora sí de Renata ahora sí Renata lleva 12 7 hizo Wiggins en la primera mitad 5 Mera en esta segunda y el gol ahora de Adriana Cardoso que logra su quinta Diana en lo que va de partido para aumentar a 118 los goles en lo que va de temporada 32-26 enorme el pase de Marian ves aquí la parada esa es la rosca que detuvo la parada he intentado y ahí uno de los goles de Laine Gómez últimos 5 minutos en el Gasca últimos 5 minutos de temporada de curso de la Liga Guerreras Iberdrola 2021 ahí va Mireia Torras buscando a Laine anota Laine Gómez su séptima Diana que la convierte en máxima goleadora del partido a la pivote brasileña de Fortaleza el tema de pivote a pivote 33 no le deja reaccionar 33-27 la verdad es que hay acción y reacción por tanto son 7 de ventaja con el gol de Nekane 3 tenemos unos chicos de producción Ángel que están por ahí al que aprovechando estos minutos quiero dar las gracias con David a la cabeza que nos hacen muchas veces mucho más fácil las retransmisiones de lo que parece exacto ya te digo yo que David guapa guapa no resultó na 32-27 bueno Ángel entramos ya en estos minutos ya un poquito de no diré de la basura como dicen en la NBA porque no me gusta menespreciar nada de una liga maravillosa de una liga que este año también pues hemos sido de mucha ayuda pues como el día de hoy que la gente no puede estar en los pabellones y eso también pues es un motivo más de satisfacción Ángel el poder llegar a toda la gente que de una manera u otra vive y disfruta de este deporte y ahora pasitos mira pues también minutos para Paula Simó le ha dado también se la trajo a San Sebastián y le da minutos Rubén Cuesta a la tercera portera de Renoyers a esta portera de 18 años y Sanpera de Rivas ahí veíamos también otra de las jugadoras de futuro Amaya Solez y Aguirre bueno pues la cantera sigue funcionando en ambos conjuntos ¿no Ángel? exacto ahí tenemos a Paula Simó de Sanpera de Rivas y por otro lado también no la puede coger el Aine la pérdida de Renoyers que se queda en 23 demasiadas para el conjunto Vallesano y el gol fusil ahí a placer como no Mariane Fernández su sexta lleno a las 6 en esta segunda mitad 35-27 bueno ya es el correcalles pertinente a estos últimos minutos ¿no? una liga que ya pues ambos conjuntos pues le han dado lo mejor posible de ellos un equipo que que bueno como tú bien dices es campeón embatido gol de Julio el sexto y otro equipo como es el KH7 Granolí es que estamos mirando de reojo los resultados que le pueden favorecer le pueden favorecer y permanecer en esa cuarta plaza pero todavía quedan minutos en muchos de los pabellones de nuestra liga Iberdrola 26-19 gana guardesa Liberbank Elche está ganando en Málaga 23-25 a Rincón Fertilidad empatan a 33 Aula y Rocasa que partidazo en el Huerta del Rey madre mía que partidazo bueno pues pérdida ahí no le llegó ese balón a June del Campo para poderlo jugar es la decimoquinta pérdida de Superamara Vera Vera queda 1-45 para el final Superamara Vera Vera que va a completar una liga perfecta sin ninguna derrota espectacular la temporada de las mujeres de Imanol Álvarez otra pérdida de Granollers la vigésima cuarta de ellas ahí va la contra de Adri Cardoso que también anota su sexta Diana Adri Cardoso espectacular una temporada para enmarcar de la brasileña 36-28 36-28 y Ángel ya estamos ya prácticamente como quien dice en el último minuto último minuto efectivamente rapacito a los resultados que tenemos por ahí mientras ha marcado Aula 34-33 gana de 3 Elche en Málaga y el gol ahora por el corto de Onavegue que anota su cuarta Diana a las 4 en esta segunda mitad 36-29 bueno en todo caso la noticia aquí es que Vera Vera va a acabar imbatido va a hacer una liga perfecta una liga sin derrotas segunda temporada consecutiva que no pierde ningún partido y con esto aumenta su racha a 38 partidos sin conocer la derrota y en todo caso en el duodécimo partido de la historia entre estas transformaciones 11 victorias de Vera Vera de Vera Vera una solo de Granollers un Granollers que no sabe lo que es ganar en Donosti evidentemente pues es un equipo que aquí lo máximo que fue lo máximo que hizo fue una derrota de 1 28-27 en la campaña 2018-2019 pero aquí Granollers no tiene no es una pista que se le dé bien perdía ahora de Vera Vera la decimos sexta 20 segundos para finalizar para bajar el telón de esta temporada ahí está llena sobre pera dirigiendo las operaciones 36-29 y el gol de Julia Guareiro ¿no? sí señor el séptimo igual a los 7 de Laina Gómez y ahora ya esto se va a acabar 36-30 el resultado para la historia superamara Vera Vera el campeón de liga que cierra una temporada espectacular una temporada para enmarcar en la que el conjunto Donostiarra de 14 partidos bueno pues en esta segunda fase al final pues 12 13 victorias un empate y con 27 puntos en esta segunda fase obviamente las Donostiarra han sido justísimas campeonas de liga en esta segunda fase ocho partidos ocho victorias han hecho un playoff por el título o un grupo por el título de escándalo no han perdido ni un solo partido y obviamente se abrazan porque son las justísimas campeones de liga hasta aquí se ha desplazado el presidente de la federación Paco Blas para entregarles ese merecido título de campeona se arrozan también a las jugadoras de Granoyers que vamos a ver si mantienen o no la segunda posición la cuarta posición perdón porque va a quedar subcampeón obviamente Guardés va a quedar tercer clasificado Rocasa y la cuarta plaza está pendiente de adjudicar y pendiente de saber si va a tener premio para el poseedor de una plaza para la competición europea la próxima temporada estamos pendientes también de actualizar marcadores y de ver si finalmente pues se confirma esa victoria de Aula sobre Rocasa y también la victoria de Elche en Málaga en cualquier caso eso haría lo único que podría hacer es que Aula le arrebatara a Granoyers esa cuarta posición porque Aula le tiene ganado el Average a Granoyers por tanto además le superaría en cuanto a puntuación con un punto más se pondría con 13 el equipo de Miguel Ángel Peñas y acabaría la temporada con su mejor clasificación histórica el subcampeón de Copa y sería cuarto en Liga bueno pues ahí están las jugadoras que han quedado campeonas de Liga vamos a ver si tenemos oportunidad de hablar con las protagonistas están ahí habilitando el micrófono para que nos pueda atender Mireia Torras la jugadora del KH7 Balomano Granoyers que bueno pues abandona la disciplina del club valleseno para irse a jugar a Alemania la próxima temporada y bueno tenemos también estamos interesados en poder mantener una conversación con ella y le vemos al fondo ya para ponerse los auriculares y atender nuestra conversación también hablaremos con Alba Menéndez ahí estamos con Mireia Torras Mireia que tal buenas tardes hola buenas tardes bueno pues te vas de Granoyers con una derrota 36-30 que sabor te deja este resultado bueno pues el sabor es bueno al final hemos luchado como un equipo aunque el resultado no lo acabe de reflejar pero hemos disfrutado todas juntas y lo hemos dado todo al final ver a ver ha sido mejor como viene siendo toda la temporada y no hemos podido hacer nada pero me voy con buen sabor de boca al hacer un buen papel con mi equipo necesitabais ganar para acabar cuartas para mantener esa cuarta posición y obviamente pues intentar dejar a Granoyers en Europa pero los resultados creo que no han acompañado estamos pendientes de confirmar la victoria de Aula sobre Rocasa y eso haría que Granoyers no pudiera acabar en esa cuarta posición si no sé que habrán hecho los otros equipos sabíamos que dependíamos de nosotras mismas y queríamos quedar en plaza europea sabíamos que teníamos que sacar los dos puntos de aquí del Gasca no ha podido ser y bueno ahora esperar pero lo teníamos en nuestras manos y no ha podido ser Mireia buenas tardes hola escúchame como llevas esa práctica del alemán por poner una nota así bonita todo esto bueno pues el alemán estoy aprendiendo justo ahora lo llevo mal pero bueno espero que allí pueda aprender un poco más y nada con muchas muchas ganas de poder ir allí una experiencia nueva y con mucha pena sobre todo de dejar este club que ha sido mi segunda casa durante tantos años lo pudimos también hay que salir de casa lo pudimos hablar la semana pasada Mireia Torres que salió de la cantera de Loargracia un enorme club Granollés que ha sido tu segunda casa y una oportunidad que no podías dejar pasar y en la que yo siempre digo que los trenes pasan una única vez y que hay que aprovecharlas Mireia eso es siempre sabiendo de donde vengo que es que es de Loargracia Sabadell que es donde he aprendido de Granollés que ha sido quien me ha hecho crecer profesionalmente en el balón mano que me ha abierto muchísimas puertas y ahora se me presentaba esta oportunidad que no podía dejarla pasar 38-32 en el Huerta el Valladolid el Aula Alimentos Valladolid va a firmar esta victoria y os va a arrebatar por un puntito esa cuarta plaza Mireia bueno mira esto es el deporte y hay que seguir bueno puede llegar todavía una invitación para jugar en Europa no lo descartemos por eso también era importante poder sumar los puntos para quedarlo más arriba de la tabla posible y ahora bueno a esperar a ver si hay una wildcard pues gracias Mireia mucha suerte en tu nueva aventura alemana donde creo que vas a coincidir con Irene Espínola con Jennifer Gutiérrez que ha quedado campeona de la Bundesliga Irene sexta con el Neckalsurmer y tú donde vas exactamente a qué equipo vas a coincidir con ellas cerquita no de hecho voy muy cerca de donde está Irene es un equipo muy pequeño de un pueblo muy pequeño que ahora ha quedado penúltimo de la Bundesliga ha descendido y bueno con otros tipos de objetivos otro tipo de estilo de vida allí y seguro que me depara muchas cosas bonitas mucha suerte Mireia muchas suerte Mireia pues muchísimas gracias las palabras de Mireia Torras superamada Vera Vera campeón de la Liga Guerreras Iberdrola está esperando el trofeo vamos a ver si también tenemos oportunidad de hablar con Alba Menéndez con su capitana antes de que pues se proceda a esa situación y ha concluido el guardés 26 Liberbank Gijón 19 y la victoria de Elche en el Limón en la Laurín Rincón Fertilidad Málaga 25 Elche visiteelche.com el campeón de copa que ha ganado al otro campeón de copa 25-26 y estamos pendientes de certificar esa victoria de Aula sobre Rocasa de aumento 38-32 en el Huerta del Rey y por la parte baja de la tabla también queremos confirmar resultados donde Morbedra ha ganado 27-31 a Pereda Morbedra está pendiente de lo que hagan a Recife Cicar y a Desal de momento empate a 21 en Titerroy máxima emoción y Alba Menéndez ya nos espera Alba que tal enhorabuena menuda liga habéis hecho para enmarcar muchas gracias la verdad que si terminar además con una victoria en casa y terminar invictas estamos súper súper contentas Alba y además hoy has tenido que jugar por la lesión por la lesión de Malena Cabo más minutos en ataque y has demostrado que no se te ha olvidado de atacar a pesar de que últimamente estabas más especializada en defensa Sí, bueno al final de esta temporada me ha tocado defender atacar en el central atacar en lo único que me ha faltado yo creo que ha sido meterme en portería pero bueno jugaré donde me ponga Imanol y lo intentaré hacer lo mejor posible como siempre No descartes que algún día tengo que jugar bajo palos bueno como decía Marla Espero que no en todo caso ha sido una temporada en la que bueno acabáis con buen sabor de boca insisto dos temporadas seguidas sin perder ni un solo partido son 38 jornadas ya sin conocer la derrota sumando las 16 de la pasada temporada las 22 de esta ¿dónde está el techo de este súper Amar a ver a ver? Pues en seguir creciendo en seguir entrenando haciendo las cosas bien y al final pues el resultado viene del trabajo del día a día de ir partido a partido y no pensar en que tenemos que seguir haciendo ningún récord simplemente entrenar mejorar y competir lo mejor que sabemos disfrutando Alba Sorionac Es que ricasco Capi un placer hablar contigo yo creo que lo has resumido todo muy bien cada día no le deis importancia a los récords seguís trabajando seguís seguís ilusionándonos como desde el primer momento yo no me quiero enrollar mucho porque las que están detrás tuya y todo el mundo está esperando a que tú puedas levantar la copa esa copa que tantos habéis merecido y con esos números que a veces hay que decirlo en grande imbatidas que eso también hay que reconocerlo Alba Sí como ya he dicho al final aunque empezamos un poquito mal la temporada con esa copa aunque fuese del año pasado pero la hemos jugado este año y la supercopa y demás hemos ido creciendo poquito a poco y yo creo que de aquel mal comienzo hemos aprendido y hemos conseguido pues terminar la temporada como la hemos terminado y aparte vais a empezarla jugando la supercopa contra el Elche la vida siempre da segundas oportunidades ¿no? Sí, bueno ahora no toca pensar en eso ahora vacaciones disfrutar la liga de este año y la del año pasado que no pudimos celebrarla y año que viene ya en agosto empezaremos a pensar en Elche Tengo entendido Alba que hay cena de equipo el domingo y que el lunes ya hay recepción en el ayuntamiento por la mañana diputación por la tarde es decir que va a ser una semana también de muchas emociones Sí, yo creo que nos hemos merecido la cena de mañana el poder celebrarlo todas juntas y nada luego ya vacaciones que todas tenemos también muchas ganas de poder irnos a la playita a tomar un poquito el sol A disfrutarlo Alba y ahora toca lo que tú dices levantar la copa y pasito a pasito ya iremos pensando en lo que viene en futuras ocasiones Soriona Calva Hasta la próxima Es que ricasco Es que ricasco Agur Agur Las palabras de la capitana Alba Menéndez que ya se dirige con sus compañeras a recibir este podio también es verdad que están bailando ahí Hay también bueno pues situaciones en las que vemos ahí el Chappelle Dunac en ese podio ya montado en el centro del Gasca y vean cómo bailan las jugadores de Superamara Vera Vera algunas con Boima Boada y como María Prieto Moroni vestidas de calle también Sara Gil de la Vega y ahí vemos a Manu Pizzo que se retira con Fernando Díaz Mintegui el presidente de Vera Vera Bueno se va ahí vemos esa foto el ramo de floral Tati Garmendia y Fernando Díaz Mintegui Tati Garmendia que es la responsable de la sección Fernando Díaz Mintegui del presidente de Superamara Vera 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 y Manu Pizzo que se retira con ese ramo de flores se va a jugar la próxima temporada desconocemos todavía el destino se habla de Francia pero ella no ha revelado todavía dónde va lo que está claro es que ha dicho que no se retira porque eso quiero dejarlo claro no me retiro Yo creo que esta semana Ángel vamos a descubrir muchas de las cosas Renata Arruda Fofiña como la conocen sus compañeras el abrazo con Fernando Díaz Mintegui con Tati Garmendia como la vamos a echar de menos en la liga española como llora de emoción Renata Arruda Lais creció y la vimos con 18 añitos en Lieberman y bueno pues obviamente Diego Alafuente fue el que la descubrió el que la llevó a Gijón el que la hizo crecer en España y se ha hecho mayor aquí en Vera Vera en Donosti en San Sebastián también vamos a llamar en a cabo vestido de calle la Argentina con molestias en el hombro y el tercer ramo ahí vemos como sus compañeras hacen el pasillo el tercero va a ser pues de Órdago porque es para una navarra de Endosilla que también ya ha anunciado que se retira que tras pasar pues por Ichaco por Porriño por Aula y por Vera Vera ahora mismo pues también cuelga las botas para dedicarse a su vida laboral el abrazo con Tati Garbendia con Fernando Díaz Mintegui con los máximos responsables de este equipo de este club de Superamar a ver a ver a ver a ver si la veo en Masterchef si ah bueno 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 para usted a ver hay mucha competencia creo yo en el mundo del balonmano para hacerse con una plaza en Masterchef creo yo y ahí está bueno las lágrimas vemos ahí las medallas doradas para las jugadoras ahora viene un momento un momento este momento es emotivo porque ¿saben lo que suena? el aurresco ¿y de quién va a ser? de Leire y Aramendía son dos jugadoras que crecieron en Ichaco que se hicieron mayores con Ambrose Martín en el equipo Navarro en el equipo de Estella y ahí está con ese aurresco Leire y Aramendía que también jugó en Velavera sí señor y coincidieron en el equipo Donostiarra un baile típico vasco ángel y que se utiliza pues en momentos para recordar ¿no? el aurresco el aurresco efectivamente ¿no? Bueno, pues Leira Dabendía y ese rescuente Nekane 3, obviamente no podía ser de otra manera la despedida de una de las grandes del balón bono español, Nekane 3, con Leira Dabendía. Bueno, pues esto ha sido la parte emotiva. Ahora vamos por la otra cara del deporte. ¿Sabes quién ha descendido, Mar? ¿Sabes quién pierde la categoría? ¿Sabes que Lanzarote se va a quedar sin equipos en división de honor, salvo que Zonzama se logre el ascenso? Pues ganaba, ganaba Cicar Lanzarote, Ciudad de Recife a Desal, empataron a 21, ese era el resultado que quería Morbedre, que ha ganado en Santander a un Atlántico, pérdida a 27-31 y por tanto quien salva la categoría es Morbedre, que hizo sus deberes y Morbedre seguirá un año más en la Liga Guerreras Iberdrola. Descienden a Desal Córdoba, Cicar, Ciudad de Lanzarote, Ciudad de Recife, Cicar Lanzarote, Ciudad de Recife y también el colista Lanzarote Puerto del Carmen, que hoy perdió 23-30 y que ha completado una liga con 22 derrotas el conjunto conejero. Y también obviamente un Atlántico Pereira que ya el equipo ha descendido desde hacía algunas jornadas. Las medallas que están imponiendo las autoridades, con obviamente a la cabeza el presidente de la Federación Española, de balonmano Paco Vlázquez, también el presidente de la Federación del País Vasco, que en este caso de Euskadi, y también tenemos ahí a Juan Carlos Camaño, vicepresidente de la Federación Española de Balonmano, Sergio Barcenilla, el presidente de la Federación Vasca de Balonmano, también creo que por ahí estaba Aitor Urbitarte, el director técnico de la Federación Vasca de Balonmano, que son los que han estado junto a Paco Vlázquez en el palco presidencial, en el palco de autoridades. Bueno, pues va a concluir esta temporada, vamos a coronar a Superamara Vera Vera como campeón de la Liga Guerreras Iberdrola 2021. Ahí está Paco Vlázquez, que esta mañana entregaba el trofeo de campeones al Barça en el Palau, ante Cangas, y ahora va a entregar el trofeo de campeonas a las jugadoras de Superamara Vera Vera, capitaneadas por Alba Menéndez, Sergio Barcenilla, el presidente de la Federación Vasca de Balonmano, y Paco Vlázquez entregan a Alba Menéndez esa copa que acredita Superamara Vera Vera como campeón de la Liga, revalidando el título obtenido la pasada campaña. La victoria pues para Superamara Vera Vera, campeonas, Chapel Dunac, Superamara Vera Vera, así concluye una temporada en la que, bueno, pues por arriba hemos de recordar que ha quedado como campeón Superamara Vera Vera, Guardés segundo, Rocasa tercero, Aula finalmente ha acabado cuarto con 13 puntos por delante del conjunto del Granollers, del Elche, del Granollers y del Rincón Fertilidad Málaga. Ahí vemos la clasificación, cómo queda Superamara 27, Guardés 19, Rocasa 15, Aula 13, Elche 12, Granollers sexto con 12, Rincón con 10 y Liberbank con 4. Bueno, pues con las imágenes, con la clasificación y con las imágenes de las campeonas que queremos verlas, cómo celebran ese título, con ese plano corto que nos mostrará nuestro realizador David, ahí las tenemos con esas imágenes, lo vamos a ir dejando, Marla Torre, un placer, muchas gracias. Hasta la próxima y a todos ustedes, saludos desde esta situación de San Cugat y desde este partido que se disputó en el José Angasca de San Sebastián, esto fue todo, saludos. Gracias por ver el video.